Déjame, voy por un agua al tiempo, men. ¿Por qué agua aquí hay? Ahí vuelvo, ahí vuelvo. Permíteme. Ahí, ya me está marcando el pinche que de onda. ¡Bueno! ¡Hola! ¡Ey! ¿Es un baño, güey? ¡Perejo, pues si no tengo muebles! ¡Perejo, pero tienes el micrófono! ¡Te lo puedes pegar más, güey! ¿Por qué estás hablando desde el otro lado de la habitación? ¿Por qué voy por un agua? Pero, pues, en Monterrey no hay, güey. Pues, aquí tengo, perejo, Santa María, la de 5 pesos en el Costco. La Bonafon, güey. No, no mames, la Bonafon ni lo cae ni lo... Ya me dio. No, pero ahorita se descarga, güey. ¿Pero a qué le pico, Selena Delgado, güey? ¿Dónde busco eso? En la Workshop, Nico. Ah, en la Workshop, no en el juego. A mí me daba un chico de miedo ese juego. Dejo, sí da miedo, güey, pero... Eso no es de verdad, ¿verdad? Da miedo que te salga en la pinche tele, güey. Eso de la medianoche cuando ponían el servicio a la comunidad. Ahí sí daba miedo, güey. ¿Pero a poco sí lo ponían? Sí, güey. Ah, yo me acuerdo que de morro yo, pues yo sí. A mí sí me tocó... No, seas mamán. No te tocó ver Selena Delgado ni de pedo, cara de pene, puto perro. Ajá. Sino de que me tocó el servicio a la comunidad, güey. A mí también me tocaba ese señor. Oye, güey. ¿Qué pasó? ¿Ya lo instalaste? No me de... Ah, ya me dejó, ya me dejó, güey. Espérame. ¿Qué le pongo, Selena Delgado? Ajá, es el que dice Nextbot. Es el que tiene 5 estrellas, güey. Ya me suscribí, ya me suscribí. Ajá, perfecto, güey. ¿Y qué más? Oxxo. El mapa que te pasé, güey. ¿Cuál mapa, men? El mapa que te pasé, güey. Men, pero el Oxxo, no, men. ¿Sé más cómo se llama? Cámbiale, pendejo. Pon el de Backdoor. ¿Cuál? ¿Backdoor, güey? No, mapa de Backdoor. ¿Cómo se llama? Backroom. Miren, gente, estamos viendo aquí los mapas. Básicamente, descargas el mapa y haces tus mierdas. Güey, el que está en minúsculas o en mayúsculas. Es que no sé, hay tres, güey. Los tres se ven perros. El de en medio, güey. ¿Te lata el de en medio? A ver. A ver, entonces, ¿descargo este, el de en medio? ¿Seguro que el de en medio? Sí, el que... Mira, te voy a pasar la foto de cuál instalé yo. ¿El del Oxxo? Sí, el del Oxxo, güey. También instalalo. ¿Pero qué me pasaste, pendejo? ¿Te pasé cuál instalé yo? Es ese, güey. ¿El de todo en mayúsculas? Es ese, ya lo tengo. Oye, ¿entonces ya abrimos el Gmod? Sí, güey. Ya instalaste ese el N. El del Oxxo y esto, ¿verdad? Espero. ¿Aldo? ¿Hola? ¿Qué pasó? Verga, se escucha muy tétrico esto, ¿eh? ¿Ya entraste? Sí, sí, sí. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Cómo era para seleccionar el skin? Era con el F11, ¿no? No, para la UV, güey. No me deja, loco. No me... Sí, dale al UV, güey. Hola. ¡Eh, eh! No me mate, verga. ¡Eh, ya, ya! ¡Eh! ¡Eh, ok! No me mate, no... Sácame aquí, loco. Estoy aquí arriba del Oxxo. ¿Dónde arriba del Oxxo? ¿Dónde, güey? No, con la X es para hablarme. Güey, te lo juro que es con la UV, güey. No me puedes poner un monito tú, güey. No, yo no puedo. Mira, ayúdame, güey. No sé qué me estoy haciendo, güey. ¿Qué es eso? ¡Eh, pendejo! ¡Aldo! ¡Puse un mono! ¡Puse un mono! ¡Puse un mono! ¡Aldo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Estás bien, güey? ¿Cómo es para que yo pueda cambiar? Men, estás muy feo, men. No te quiero hacer sufrir. Yo ya me lo cambié, güey. Yo ya me lo cambié. ¡Pendejo! ¡No mames, naco! ¡Estúpido, baboso, güey! No sé dónde ha aparecido. Osvaldo ha aparecido un pinche campo baldío, pendejo. Tengo un chingo de miedo, loco, la verga. ¡Ay, pendejo, naco! ¡Ey, no! ¡Hay un mono ahí! ¡Hay un mono ahí, pendejo! ¿Quién es ese? ¡Está horrible! ¿Qué hago para cambiarme el skin, men? Es Open Context Menu, güey. Está luego, luego, al inicio. Opciones, teclado, Open Context. Ajá, ese es el que abre para el modelo. Open Context Menu. ¡Ah, con el C, pendejo! ¡Decime! ¡No te estoy diciendo que con el C! ¡Ay, men! ¿Quiero ser mujer? ¡No mames, soy...! ¿Quién es este, güey? ¡DJ Kale! ¡Mira, men! ¡Soy el DJ Kale! ¡DJ Kale! ¡And another one! ¡No, ponte un monito bien! ¡Ponte un monito bien! ¡Mátame, mátame, mátame! ¡Ay, men! ¡No quiero! Oye, ¿cómo le pongo el de este al Tool Goon, güey? ¡Cárgala! La Tool Goon, básicamente, gente, para la gente que no lo sepa, puedes disparar. ¡Se te corta, pendejo! ¡Habla bien! No, pues es que estaba dando el tutorial aquí para la gente. No sé cómo hacerlo, men, pero me imagino que puedes poner el poder para poder poner aquí a Selena Delgado y poder spawnearla para allá a lo lejos. ¿Cómo se pondrá esta chingadera? ¡Córrele a la verga, córrele a la verga, córrele a la verga! ¡No puedo! ¡Os malo! ¡Córo! ¡Os malo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Os malo! ¡Wii! No hay escapatoria, men, métete al Oxxo, güey. Ahí viene, verga, ahí viene, viene, viene. ¡Ah! ¡Aldo! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Ay, con su puta madre! ¡Almano, está horrible, güey! ¡Güey! ¡Holo verga! ¿Por qué se puede meter, güey? ¡Aldo! ¡Holo verga! ¿Dónde está? ¡Aldo! ¿Cuántas spawneaste, pendejo? ¡Aldo! ¡Aldo! ¡Aldo, estoy dentro del Oxxo, güey! Pero está rodeado de... ¡Ayúdame! ¡Güey! ¡Ábreme! ¡Ay! ¡Aldo! ¡Aldo! ¡Ahí está! ¡Cerré, cerré! ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡En el congelador! ¡En el congelador, pendejo! ¡Ey! ¡En el congelador! ¡Mano! ¡Mano! ¡Ey! ¡Aldo! ¡Aldo! ¡Apágalo, men! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Apágalo ya, güey! ¡Aldo! ¡Ah! ¡Ay, pendeja! ¡Puta! ¡Güey! ¡Vuelan las pinches cucarachas, güey! ¿Dónde estás, güey? ¡Me morí, men! ¡Aldo, me escuchas? ¡Güey! ¡Están cerradas en el congelador, cabrón! Creo que estoy seguro, men! Estoy... Hay unas sillitas... Estoy enfrente del Oxxo, güey. Enfrente del Oxxo hay una taquería. ¡Vente para acá, güey! ¡Vente aquí al Oxxo, güey! ¡Los tengo encerrados, loco! ¡No, enfrente del Oxxo, men! ¡Las estoy viendo desde aquí! Del Oxxo normal, de donde está el cabrón... ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Verga! ¡Verga, Aldo! ¡Pendejo, güey! ¡Se descontroló, güey! ¡Este pinche mapa está bien chiquito, güey! ¡Para qué pediste este pendejo! ¡Tú activaste un vergo de pinches! ¿Cómo se llama? De Selene Delgado López. ¡Tú spawneaste más de cinco Selene Delgado López ahí enfrente, men! ¡Ve a buscarlas, güey! ¡Me dices qué pasa! ¡Mira! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Saca la cámara! ¡Saca la cámara! ¡Ahí vuelvo, eh! ¡Bueno! ¿Qué pasó, culones? ¡Aldo! ¡Aldo! ¡Aldo, a la verga! ¡Aldo! 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 ¡Ábreme, gente! ¡Aldo, a la verga! ¡Selene! ¡Aldo! 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 Ya, güey, me hace mucho daño la garganta de este pedo, men. ¡Pero sos pendejo, güey! ¡Desataste el pinche poder de la Selene! Tú me las spawneaste, pendejo. Tú me las spawneaste. Tú me hiciste en el espacio-tiempo, culero. Allá hay una, güey. Esa se ve bien horrible. ¿Sí la ves? Me voy a lanzar un puto RPG. ¿No le hace daño, loco? Creo que sí le hace daño, eh. ¿Estás seguro? ¡Ahhh! ¡Osvaldo! En la taquería, en la taquería. En la taquería de la Safe Zone. En la taquería de la Safe Zone, güey. ¡Le tiene miedo! ¡Ahhh! ¡Osvaldo! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, hijo de la verga! No puede venir, no puede venir, güey. En la Safe Zone. Sí, güey. Le tiene miedo la taquería, mira. Está bien pendejo, güey. Oye, creo que no... ¡Cúrranos a la verga! ¡Cúrranos a la... ¡Cúrranos a la...! ¡Cúrranos a la...! Güey, le tiene miedo a la taquería, güey. ¿Tú crees? A ver, ve por una, güey, y te la traes. Ve por una y te la traes, güey. ¡Selene, Delgado! Pero tienes que acercarte, güey. Tienes que ir por una. Mano, están metidas en el espacio-tiempo, güey. Es que creo que están en el farmacia similares, men. Mano, están... ¡Anda a la verga, la verga! ¡Anda a la verga! No pueden. Están bugeadas, men. Están bugeadas. No pueden. No pueden. Ya la limpié. Barra clean. ¿Barra clean? Aldo, ¿me escuchas? Sí, güey. ¿Qué pasó? Estoy en el farmacia similares. No sé qué pasó, men. Estoy dentro, güey. Güey, se metió por ti. En el techo jamás me van a hacer nada. ¡Ey! En el techo no te hacen nada, men. ¿Dónde estás tú? ¡Pendejo! Eres buena. O sea, en el Oxxo, güey. No hay sistema. Güey, creo que te está buscando a ti, güey. ¡Ah! ¡Ofaldo! ¡Está horrible! ¡No! ¡No, no, no! ¡Corre! Güey, mira cómo se queda ahí, güey. Va por ti, verga, eh. Tu pinche 22 de abril se va a extraviar acá, pendejo. ¡Ofaldo! 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 ¡Ya! ¡Tus mamadas! No me gusta este mapa, men. Pinche mono… ¡Vos al del backroom, güey! ¡Vos al del backroom, güey! ¡No, mames, men! El puto mono me lanza volando, güey. Mátalo. Mátalo, mátalo. ¡Ey! ¡Dispárale, güey! ¡Ayuda! ¡Sí se muere, eh! ¡Sí se muere! ¡Aldo! ¡No, no! ¡Ey! Se duplicaron a la mierda, güey. ¡Güey! ¡Ey! 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 ¡Güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Brican, güey! Yo me voy de aquí ya el chill. ¡Están desviando el tema, man en porno! ¡Tem, porno! ¡Tem, tem, porno! ¡Tem, porno! ¡Tem, porno! ¡Tem, porno! ¡Vale explote, cabrones! ¡Ya me fui! ¡Estoy bien oculto aquí! ¡Nadie me va a hacer daño! ¡Dale, pues! Un mapa, güey! ¡El de Ballroom, ven! ¡No! 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 ¡No!